¡Tenemos que entregar otro premio! Voy a hacer un poco de señas. En el atril, actor revelación, lo entregabais vosotros. Si es que el tabaco de la risa es muy malo... Actor revelación, ¿no? Sí, actor revelación. ¿Diga? Luli. Alberto Amarilla, por... Soy yo, mi grito. El camino de los ingleses. Luli, que... no me acuerdas, por favor. Es que el efecto está perfectamente. Ningún problema. Javier Cifrián, por... El próximo oriente. No, 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 no. No es lo que pensáis. Kim Gutiérrez, por... Vas a ser padre. Azul oscuro, casi negro. ¿Para estar embarazada? Walter Vidarte, por... Yo ya no estoy seguro de nada. La noche de los girasones. Bueno, y el Goya es para... Kim Gutiérrez, por Azul oscuro, casi negro. Bueno, muy buenas noches. La verdad es que solo con la nominación la sensación es confusa. Crees que has llegado a algún sitio, pero sabes que no es garantía de nada. Lo que sí sé es que no he llegado aquí solo. Y por eso me gustaría agradecer a toda la gente con la que he trabajado en Plató y en teatro en Barcelona. Pep Antón, Margarida, Mariona, José María Mestras. A mis amigos, Marta, Marco, Toni, Lili, Gemma. A la gente que ha hecho posible que estuviera en esta película. Eva Leira y Yolanda Serrano, por hacer de un casting algo muy divertido. A José Antonio Félez, un productor que nos ha tratado con una delicadeza y una sensibilidad exquisita. A mi representante, Walter García, que está por ahí escondido por estar ahí en los momentos de euforia y en los de no tanta euforia. A la gente con la que compartes momentos de intimidad de formas muy distintas. Gracias, Carmela y gracias, Marci. Al reparto entero de toda la película, especialmente a Raúl Arevalo. Empezar contigo en esto ha sido una maravilla, niño. Y finalmente, pues a Daniel. ¿Qué le voy a decir hasta ahí atrás? Gracias por compartir tus inseguridades y tu talento conmigo y además por ser mi amigo. Esta película va de un chico que lucha contra sus miedos para conseguir lo que quiere. Esto es lo que mi familia me ha enseñado. Gracias a mi hermano Emili, a mi hermana Emma, a mi madre y a mi padre. Muchas gracias, os destino. Gracias.